De repente mañana frente a la selección de Venezuela, sorprendió con un video donde invita a votar por un candidato de su barrio. Y la gente dice, estaba con la camiseta de la selección boliviana. Analistas del fútbol opinaron respecto al mensaje de apoyo que realizó Rommel Quiñones a favor de un candidato político. Ahorita todo el mundo habla de política, Echeverry sale con ego, Quiñones puede salir con otro. Es un tema, aquí lo que pasa es que los que no estamos a favor de, estamos en contra. Y como estamos en contra, todo lo que hacen los otros, cualquier color sea, ya nos molesta. Y más bien debiéramos tener más participación en comentarios, en opinión. Quiñones concentra hoy en Venezuela con la selección absoluta. El arquero causó revuelo en las redes sociales, pidiendo el voto para un postulante. No debiera estar en esta circunstancia en algo así, pero también hay que respetar la privacidad del jugador. Al fin y al cabo es una persona que tiene su propio pensar, su misma forma de ver las cosas, lo deben impulsar a esto. Entonces hay que respetarlo, creo.